Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos elaborando estas deliciosas empanadas al horno rellenas de carne, pero lo especial de estas empanadas es que su masa tiene requesón. Es una de mis recetas favoritas, desde el primer día que las probé me fascinaron, así que estoy segura que a todos ustedes les va a encantar porque tiene una masa muy especial, su masa está hecha con requesón y es lo que le da ese toque súper, súper, súper delicioso. Así que quédate para que veas lo delicioso y lo fácil que es elaborarla. Bienvenidos. Bien, y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tres tazas de harina, ya la tengo tamizada. Un paquete de requesón. Este paquete contiene 500 gramos, es decir, medio kilo. También vamos a utilizar tres huevos. Una cucharada de polvo de hornear. Dos cucharadas de azúcar. Una cucharadita de sal. Un cuarto de taza de mantequilla, ya la tengo semi-derretida. O tres cucharadas de mantequilla. Medio kilo de carne molida de res. Y tenemos por aquí una cebolla colorada, un pimiento verde, un tomate grande y dos dientes de ajo. Todos están ya bien picaditos. Una ramita de romero fresco, pero lo puedes reemplazar por orégano o perejil. Todos estos se llevan muy bien con las carnes. Y estos son opcionales. Tengo aquí una taza de arvejita y hasta cocinada y una taza de zanahoria. Las dos están ya previamente cocinadas. Si gustas se lo añades, si no gustas, no se lo añades. Listo, listo. Lo primerísimo que vamos a hacer es agregar primero nuestro requesón. Vamos a hacer la masa de las empanadas. Ahora agrego la harina. Los tres huevos. Agregamos la sal, el polvo de hornear, el azúcar y la mantequilla. Con las manos bien limpias, vamos manos a la masa. Ya tenemos esta masita. Bien, y la vamos a dejar reposar mientras preparamos nuestro relleno de carne. Bien, ahora vamos a hacer nuestro relleno de carne. Vamos a poner un chorrito de aceite para hacer nuestro refrito. Agregamos la cebolla. El ajo. Dejamos que se sofría por un par de minutos. Ahora agregamos la zanahoria. La arvejita. Recuerden que esto es opcional. Hay personas que no les gusta, entonces no se lo agregan, no hay problema. Pero a mí me encanta, así que las empanadas nos van a quedar súper ricas. Y voy a agregar una cucharadita de sal. Que se me olvidó. En los ingredientes decirles que aquí va otra porción de sal. La sal que está incluida en los ingredientes era solo para la masa. El momento en que agreguemos la carne, vamos a rectificar sal y pimienta al gusto. Ahora agregaremos nuestra carne. El relleno de nuestra empanada pues ya va a nuestro gusto. Si ustedes le agregan más ingredientes o le quitan algunos ingredientes que no gusten. Pueden agregarle una especie de... Del relleno de la empanada chilena que va con aceituna, pasta, yogur, pero ellos no le agregan ni arveja ni zanahoria. En el relleno de empanadas de carne por lo general queda muy bien, así que yo sí lo agrego. En este momento agregamos sal y pimienta al gusto. Y dejamos que se cocine nuestra carne mientras nuestra masa está reposando. Bien, una vez que nuestra carne está lista, culminamos con la ramita de romero. Cogemos al lado contrario y va a soltar todas fojitas. Así que puedes agregar la hierba de tu preferencia. Cogemos y también le voy a dejar el tallito hasta el momento de armar las empanadas. Ahí se lo voy a retirar. El tallito le va a dar sabor. Como les dije, puedes reemplazar el romero por orégano, perejil, tomillo. Cualquiera de estas hierbas queda muy bien con las carnes. Así que en esta vez elegí romero fresco que tengo en mi jardín. Está lista nuestra carne, vamos a apagar el fuego. Sacamos del fuego para que se enfríe un poquitín nada más. Bien, y ahora sí, ya que tenemos lista nuestra carne, nuestro relleno. Vamos a empezar a armar nuestras empanadas. Bien, voy a agarrar una bolita que es del tamaño de mi puña aproximadamente. Así que vamos a armar las bolitas primero para ver cuántas empanadas nos van a salir con esta masa. Yo lo hago al ojo, pero si tú tienes una balanza y puedes ir pesando la masa, pues mucho mejor. Bien, nos han salido 15 bolitas, es decir que vamos a tener 15 empanadas. Y vamos a empezar a estirar las bolitas. Bien, y estiramos de una forma cuadrada. Bueno, no está tan perfecta, pero no importa porque conforme la armamos le damos forma. Ahí vamos a rellenarla. Cerramos de esta manera. Hacemos un doblez aquí, el otro por acá. Sí, se asemeja mucho a la empanada chilena. Pero no vaya a confundir porque no es la empanada chilena. Y terminamos doblando el borde superior. Presionamos bien para que no haya fugas mientras horneamos. Y de esta manera damos forma a la empanadita. Así vamos a proceder con todas las empanadas. Hemos formado ya nuestras empanadas. Las he puesto en una placa para horno sobre papel encerado. Así que vamos a darles brillo con huevo batido. La masa de mis empanaditas quedó bien amarillita. Y también como pueden ver, el huevo batido está súper amarillito. Esto se debe a que estoy utilizando huevos criollos. Es decir, huevos de gallo y de gallina. Por eso que varía el color. Y una vez que les hemos dado brillo, llevamos al horno por alrededor de 15 a 20 minutos. O hasta que estén doraditas. Y así nos han quedado nuestras deliciosas empanadas rellenas de carne. Con ese toque del requesón en su masa. Son una explosión de sabor en tu boca. Te invito a que las hagas ya que esta receta, como les comenté, es una de mis favoritas. Con un sabor súper especial. Desde el primer día que las probé, me encantaron. Te invito a que las hagas. No te vas a arrepentir del resultado. Regálame un like si te gustó mi video. Y nos vemos hasta una próxima receta. Buen provecho. No te vas a arrepentir del texto. Gracias.